Bueno chicos, no paramos con el contenido suculento Si todavía no habéis dejado un like mamadísimo al videíto Yo no entiendo absolutamente nada chicos Nos ponemos faceritos porque el videíto y el contenido lo requieren Ya que tenemos comentarios del equipo de desarrollo de Bullish Brains Souls Sobre cositas que están por venir Aparte que tengo por ahí campañas abiertas muy interesantes para poder participar Y el sorteo de Special Moves Souls de Tributo Rainbow Que son recursos que nos valdrían para dupearnos a cualquier personaje del juego Son sorteos lo de las Special Moves Rainbow Pero bueno chicos, participar y así pues algo que ganáis Tener la chance por lo menos de que os toque una Special Moves Souls de Tributo Rainbow Así que yo creo que participar nunca está mal chicos Y vamos a comentar como se hace en cada uno de los tres sorteos Así que dicho esto ponedos cómodos, coged vuestros refresquitos, soda o lo que os dé la gana Porque comenzamos Muy buenas a todos chicos ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, muy suculentos Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a Bleach Brave Souls Y como os he dicho en la intro tenemos muchas cositas que comentar Así que vamos a arrancar por una buena noticia Así que todos en los comentarios conmigo a la de tres Uno, dos, tres ¡Suuu! Se han cumplido chicos todos los objetivos de la campaña Bleach Brave Souls Memories De modo que a partir del día 5 de agosto más o menos Deberíamos recibir todos en nuestra cajita de regalos Nuestra Gipbox Este pack de recompensas compuesto por 15 Silver Hams para la Weekend de los accesorios de 5 estrellas 5 estrellas plus 2000 Potis Rainbow 500 Super Potis Rainbow 50 Pergaminos de los largos de cada tributo 50 Pergaminos de los dorados de afiliación Un Ticket Selection de personajes 6 estrellas Y 5 Essency Scroll Para mejorar la trascendencia de nuestros personajes De modo que GG chicos Buena noticia por aquí Y ahora punto número 1 Antes de empezar el vídeo Todos coger vuestro ID de Bleach Brave Souls Que lo podéis encontrar nada más arrancar el juego En la esquina esta que tenemos por aquí Que pone ID, dos puntos y un número El mío es el 82276035 Pero cada uno tiene un ID propio Que es distinto El mío es distinto al tuyo Y este ID lo vais a necesitar Para participar en unos sorteitos Que seguramente os van a interesar De modo que anotar el vuestro No anotéis el mío Vale, para que no os confundáis Y tenerlo por ahí a mano En un blog de notas O lo que sea Porque lo vais a necesitar dentro de poco Dicho esto Vamos al lío Bueno, también podéis encontrar el ID Dentro de vuestra home de personaje Y tal Pero bueno, ahí al arrancar el juego Creo que no tiene pérdida Y aparece anotado siempre El de todos Vamos a hablar de las campañas Que tengo por aquí Que iré publicando Keilan Que consisten Como participar Y demás Y después vamos a comentar El tema de lo que han comentado Los desarrolladores del juego Que está por venir Chicos Así que cositas Interesantes Que tengo por aquí Vamos a arrancar con lo de Komamura Como sea con la campaña De la Senkaimon en cuestión Chicos Y esto consiste en dos partes Cada campaña que vamos a comentar Tiene dos partes ¿Vale? La primera parte de esta campaña Es prácticamente igual Que la campaña Bleach Brace Souls Memories Y consiste en que se generen Interacciones Posteos Dentro del tweet Que veréis a continuación Que os enseñaré Sobre la Senkaimon Y llegando a 250 posts Chicos Vamos a recibir Todos los jugadores 5 Golden Hammers Y 15 Silver Hammers Que son ya sabéis Recursos para La mejora de los accesorios De 5 estrellas 5 estrellas plus Y 3 Essence Scrolls Para la trascendencia De nuestros personajes ¿Vale? Os aclaro Que este pack De recompensas De aquí De los Golden Hammers Silver Hammers Y los Essence Scrolls Los ganarán Todos los jugadores Si se llega A esta cantidad De post Independientemente De que hayan participado O no Pero os recomiendo Que ayudéis A participar Para asegurar Que se lleguen A esos 250 posts Y así Todos podamos Beneficiarnos De estas recompensas ¿Cómo se participa? Pues muy fácil Chicos Vamos al twitter Oficial De KeyLab De Blitzberry Soul Que los dejaré Por la descripción Del videito Chicos Y por aquí Tenemos el tweet De la campaña De la Senkaimon Ahí con el Con el Komamura Con el furro De la Brave Battle Y pues simplemente Tenéis que darle like Al tweet Comentar Y cosas de estas Chicos Por aquí Por ejemplo Tenemos un tweet Que he visto Hace poquito Del bueno De Dastro 89 Y bueno Por aquí La gente Está comentando Diferentes cositas Y el punto Y el punto Es que llegan Esas 250 Posts Sobre La Senkaimon ¿No? Más cosas Chicos Tenemos también Esperad que volvemos Al juego Ahí está Tenemos también Otra campaña Aquí En la cual Podemos entrar En el sorteo De una Especial Move Show De atributo Rainbow ¿Cómo se participa? Pues muy sencillo Tenéis Que hacer un videito De la Senkaimon Pasándoos un piso Con un personaje vuestro O lo que sea O yo que estoy Os recomendando Una build Os recomendando Un personaje Para los pisos De la Senkaimon Lo que os ocurra ¿Vale? Chicos Hacéis el vídeo Y desde el día 12 Al día 17 de agosto Se podrá publicar Estos vídeos Chicos Y para participar Simplemente tenéis Que iros Al tweet Oficial Que ha puesto Keylab De esta campaña Que lo tenemos Por aquí Vamos a volver a Twitter Chicos Para que os lo Pueda enseñar mejor Aquí está ¿Vale? Entonces tenemos El tweet De Club Con respecto A esto Aquí colocado No confundidlo Con el de los Golden Hammer El de la Special Move Es este ¿Vale? Y entonces Aquí en el de la Special Move Sour Tenéis que comentar Con el servidor Al que pertenecéis ¿Vale? En mi caso Servidor global Vuestro Player ID Que en mi caso Sería este ¿Vale? Y un poco A lo mejor El título del vídeo Que habéis publicado Yo he puesto A esta stage Guía en español Y el vídeo Que he hecho yo Y lo he dejado ahí No tengo por qué ganar yo No tengo por qué ganar Ningún youtuber Ni nada Chicos Vosotros ponéis Un videito grabado Simplemente Para un canal de youtube Que no tenga suscriptores No pasa nada Chicos Lo subís Y ya con eso Participáis Y lo comentáis Y lo comentáis aquí Y ya entráis dentro Del sorteo De la Special Move Sour Creaos un canal Un momento Subís el vídeo Pasando algunos episodios De las en caimón Y comentáis aquí Tenéis la chance De ganar Una Special Move Sour De atributo Rainbow No olvidéis comentar El servidor al que pertenecéis Y vuestro ID Vale Que es lo más importante Y que el tweet Este puesto Dentro O sea Respondiendo A la publicación De De Clave Esta De aquí De la Special Move Sour De atributo Rainbow Vale Más cositas También campaña De Guild Quest Chicos Comandada por Toshiro Hitsugaya Bankai Hollow Y en este caso Tenemos Las dos partes Iguales Campaña De post En la cual Si se llega A los 250 post Al igual Que en el caso De Komamura Que hemos comentado Simplemente tendréis Que ir a Twitter Y iros a la campaña De Guild Quest De Toshiro Que habrá por ahí Para comentar Y apoyar Y que llegáis A estos 250 post El día 31 de julio Empezó esta campaña Chicos Y si se cumplen Los requisitos De llegar a 250 post Van a darnos 2000 potis Rainbow Y 500 super potis Rainbow De modo que comentar Aquí también En la Guild Quest Con cositas de Guild Quest Chicos Para ayudar a la causa Y que lleguemos A esos 250 post Al igual Que en el caso De Komamura Con la Senkaimon Aquí tenemos Lo mismo Pero con La temática De Guild Quest En cuestión Vale Y luego tenemos Otra parte También Con Special Musou De Atributo Rainbow Que para participar Es lo mismo Que con la Senkaimon Del evento Que hemos visto Ahí con Komamura Lo único Que en vez De Senkaimon El videíto Tiene que ser Evidentemente De Guild Quest Chicos Hacéis videíto Pasándoos La Guild Quest En cualquier dificultad Y comentáis Con vuestro ID de jugador Vuestro servidor El link del vídeo Y listo Igual que hemos Hecho En el de la Senkaimon Por lo mismo Por lo mismo Con Guild Quest Si entráis En el sorteo De otras 3 Special Musou De Atributo Rainbow Tened en cuenta Que si participáis En los 3 sorteos De Special Musou De Atributo Rainbow Que estaremos comentando A continuación Tenéis La posibilidad De ganar 9 Special Musou De Atributo Rainbow Quizás Alguna Os toque Porque no mucha gente Participa en esto Realmente Chicos Así que Atentos Pero bueno Lo importante Que vamos a recibir Todos los jugadores Que sepáis Que va a ser Esta parte De aquí Si se llega 250 post 2000 poties Rainbow Por aquí Y 500 poties Rainbow Aparte de los Golden Hammer Y Silver Hammer Y la Esencia Sword Que hemos visto En el En el evento De Komamura Más cosas Tenemos The Limit Breaker También Comandado por Soifon Aquí el cartel Chicos Y tenemos La misma dinámica Evento De post Osea Para todos los jugadores Que si se llega A 250 post Vamos a ganar 50 scroll De los grandes De cada Atributo 70 scroll De los medianos De cada atributo Y 90 scroll De los pequeños De cada atributo Van a darnos a todos Si se llegan A 250 post Desde el día 1 de agosto Hasta el día 17 de agosto Con respecto A Limit Breaker En este caso Las temáticas Limit Breaker Tenéis que aumentar A lo mejor Una imagen De vuestro equipo A Limit Breaker O lo que sea Que cree en relación A Limit Breaker Dentro del tweet De Limit Breaker De Soifon Que estará puesto Dentro de la cuenta De Twitter oficial De Club De Blitz Breaker Y luego también La parte De la Special Moon Souls De Atributo Rainbow Con reganadores distintos Y para participar Lo mismo Que con el evento De Geek Quest Y con el evento De Senkaimon Comentáis un videito Que hagáis De Limit Breaker En este caso Con vuestro ID de jugador Y vuestro servidor Por ejemplo Servidor global ID Y el link Del videito De Limit Breaker Y con esto Participáis A otro sorteo De otras 3 Special Moon Souls De Atributo Rainbow De modo que Participáis En los 3 sorteos Distintos Estéis participando Tienes la posibilidad De ganar En 9 Special Moon Souls De Atributo Rainbow De modo que Vuestras chances Incrementan Así que a lo mejor Puede que alguna Os llevéis De modo que Os animo a participar Chicos Por si hay suerte Os voy a llevar Una Special Moon Souls De Atributo Rainbow Bien Dicho esto Chicos Vamos a comentar Lo que nos han dicho Los desarrolladores Que está por venir Dentro de poquito A Bleach Brave Soul Gracias por jugar A Bleach Brave Soul Este es el equipo De desarrollo El 23 de julio Se cumplió El 9 aniversario No nos gustaría Agradecerles a todos Mucho texto No le importa A nadie esto Para celebrar El 9 aniversario Actualmente Estamos celebrando La ronda 1 Quizás Quien sabe Si hay ronda 2 De la guerra De la sangre De los mil años Estamos usando A Bleach War De Bleach Brave Soul Así que esperemos Que las estés disfrutando Tal y como anunciamos Durante el Bankai Live Que celebramos en julio Estamos planeando Varias actualizaciones Como se puede ver En la imagen Adjunta Que ahora os la pondré En la imagen adjunta Estamos planeando Realizar una actualización Importante de Brave Battle Para este otoño Para que las Brave Battles Sean más divertidas De jugar La actualización Incluirá cambios De emparejamiento Y recompensas O sea que puede que Mejoren las recompensas De Brave Battle Y los emparejamientos Veremos como termina De funcionar todo esto Cuando nos arrojen Más información Pero tendremos Cambios próximamente Dentro de las Brave Battle También continúan Actualizando el juego En calidad de vida Dicen por aquí En calidad de ser más cómodo Para el usuario De modo que Recomiendan a la gente Que haga la encuesta Del noveno aniversario Por la que dan 10 orbes Si queréis ahí Hacer la encuesta Que está por ahí En el juego La noticia Y tal Pues la hacéis Y con eso Los desarrolladores Pues se lo leen E intentan aplicar Algunas de las ideas O tener en cuenta La opinión De los jugadores ¿No? Luego A continuación Dicen Se muestran los comentarios Del equipo de desarrollo Para este mes Con respecto a las misiones Para que los jugadores Pues tengan más sencillo Ver qué misiones les interesan Y cuáles no Para fortalecer Sus personajes en cuestión Dicen que están planeando Realizar ajustes En las misiones De modo que se junte Todo por un lado Por ejemplo Una misión Que en vez de sea De diferentes Atributos Que sea de pociones En la cual Puedas conseguir Todas las pociones De todos los atributos Una misión En la que puedas Farmear O puedas Entrar a conseguir Todos los pergaminos De todos los atributos Y que no tengas que ir ahí Pues Misión por misión Entrándote a la que te interesa A la que no te interesa Y tal Y juntarlo todo Para que en una sola misión Por así decirlo Tengas todos los pergaminos O todas las pociones Imagino que a lo mejor Lo harán con todos los cristales Las training ground De una jara Que en otra vez Que se han metido A la training ground De atributo Hearth Te falta cristales Hearth Que ya En jugadores con tiempo Esto no se hace Porque todo el mundo Tiene infinitos cristales Hearth Pero gente que está Empezando en el juego Puede que se quede sin cristalitos Y a lo mejor Se quede sin cristalitos Speed Y sin cristalitos Hearth Y para farmeros Tiene que Meterse a dos misiones Distintas Pues quizá Junten todas las misiones De cristales también En una sola Y tengamos Una sola misión De una jara De cristales Lo cual puede Perjudicar Al tema De que se consigan Orvers De modo que Si no has limpiado Por primera vez Todas estas misiones Distintas Te recomendaría Que lo hagas Porque si las quitan Pues te puedes quedar Sin las orvers Correspondientes De pasar la misión Por primera vez De modo que Atento A pasar de todas las misiones De Power Up Quest Por si las van a juntar A una sola Que no te crees Sin las orvers De pasarla por primera vez ¿No? Y esto es lo que nos cuentan ¿Qué más nos cuentan? Chicos Bueno Por ejemplo Habla Esto es lo que hemos dicho ya Vale De momento No nos dicen nada más Pero bueno Los cambios que tendremos En principio A En En poco tiempo O sea Los que se vienen más cercanos Son las Las misiones Que van a juntar Y las Break Battles Seguramente Luego tengo por ahí También la mejora De personajes Por Soul Tree De atributos Que veremos cuando lo mete Que puede estar muy guapo Que en base Pues al atributo Que más te interese mejora Pues tienes un Soul Tree En el cual Seguramente Vas a añadir Mejores estadísticas Alguna skill Y cositas interesantes A los personajes Que pertenezcan A ese atributo En cuestión Dependiendo un poquito De en que atributo Tengas más personajes Rotos Pues vas a preferir Mejorarte el Soul Tree De un atributo O veremos esto Como digo Como funciona Pero también caerá En próximas actualizaciones Chicos Y bueno Esto es todo Lo que quería comentar Para que no se os pase Las campañas Que tenemos actualmente De Limit Breaker Guild Quest Senka y Mon Que sepáis Como funciona Que sepáis Recompensas Que tendremos a continuación Y un poquito De lo que han comentado Los del equipo De desarrollo Espero que os haya gustado El videito Chicos Si podéis dejar un like Mamadísimo Como Traki En patch Sin el patch Para apoyarlo Cualquier duda Me preguntéis En los comentarios Decidme qué opináis De todo esto Como si me está leyendo Y respondiendo Vuestros jugosos Y suculentos comentarios Y recordad Que tenéis Mi suculento Twitter Instagram Red de sociedad Por ahí Por la descripción del vídeo Y el Youtube Bueno Nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego ¡Gracias!